Y esta vez en el norte del departamento del Valle están investigando el asesinato de un integrante de la comunidad LGTBI. Se trata del joven de 20 años, Edward Alexander San Martín Morales, que fue atacado por sujetos armados cuando se movilizaba por el casco urbano de este municipio ubicado en el centro del departamento. Según fuentes consultadas por el centro informativo del Canal 1, este hombre no había expresado amenazas en su contra. Información a esta hora desde Palmira, en el Valle del Cauca, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia.